Robert, una agencia de viajes y turismos del Cerro de las Rosas, se ocupa del tema Valeria Gamboa, móvil en vivo y en directo. Valeria, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buen mediodía para todos. Efectivamente, la verdad que no pueden explicarse en la agencia TES Viajes cómo pudo ser que hayan entrado con total impunidad dos malvivientes en un principio, según han quedado registrados en las cámaras de este lugar, rompiendo a mazazo el vidrio, que es un vidrio blindado con un espesor de 5 centímetros aproximadamente, y se hayan llevado con total impunidad televisores y todo lo que ya nos va a detallar Nicolás Mercado, a quien está aquí y le agradecemos por la espera, valuado en aproximadamente un millón de pesos. No solamente que ingresaron a las patadas y rompieron, finalmente terminaron rompiendo, hacen un boquete allí, sino que se tomaron 40 minutos, se fueron y volvieron. Algo realmente increíble en una zona sumamente transitada, como es la subida al cerro, aquí en la Avenida Núñez. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, contanos qué pudieron ver a través de los videos, qué saben de este robo. Sabernos, tenemos mucha información, solo lo que se puede ver en las cámaras, que es que entran, rompen ahí todo ese vidrio, que es un vidrio laminado, bastante complicado de romper. Bueno, se llevan estos dos televisores, las computadoras, todo lo que son celulares, y se llevan el televisor de atrás, que es un televisor de unas 60 pulgadas más o menos, un televisor bastante grande. Claro, mucha plata, digamos, mucho dinero en mercadería. Es bastante plata, sí. ¿Y cómo nos afecta a ustedes en el trabajo cotidiano? ¿Ustedes tienen salidas para febrero? Para febrero, sí. Nos afecta, es que nos deja, bueno, lamentablemente parados, porque toda la información y todo lo que son los datos que nosotros tenemos cargados, no solo en la salida de febrero, sino que para ventas, futuras ventas, reuniones. Y bueno, estaban todos en las computadoras y en los teléfonos, y bueno, eso nos deja medio ahí. Claro, con los brazos, digamos, sin poder hacer nada. ¿Por cuánto tiempo va a pasar esto? Digamos, la gente que quiera contactarlos, ¿cuándo van a retomar la actividad? Nosotros estamos comunicándonos ya con la gente que ya ha contratado con la empresa o con toda la gente que está en contacto con nosotros, y ya los hemos derivado a la sucursal, a la casa matriz, perdón, de La Plata. Se van a comunicar allí por cualquier problema que haya, pero esperamos estar activos y funcionales ya en un par de días, por lo menos. Pero, ¿cómo puede ser? Me decís que tienen sensores de movimiento, tienen también monitoreo por una agencia de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado con la alarma que no saltó nunca? La verdad es que estamos esperando todavía a ver cuál fue el motivo por el cual las alarmas no sonaron, porque nosotros tenemos sensores en las puertas, por si se llegan a abrir las puertas, y tenemos sensores de movimientos, entonces tendría que haber sonado. Y más el ruido, a ver, pegarle un vidrio hace exactamente. Y nadie se detuvo, veíamos los autos en movimiento, digamos, nadie, en general nadie se mete en estos casos. Y nadie se quiere meter en los problemas de los otros, pero sí, pasan los autos, se ven que empiezan a disminuir la velocidad, viendo lo que pasa, y bueno, como si dos personas llevándose televisores fuera algo normal. Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás Mercado es el jefe de ventas de esta sucursal aquí en Córdoba, de esta empresa que se dedica básicamente a vender paquetes a Disney, y la próxima salida la tienen en febrero. No obstante, bueno, el daño, el perjuicio, no solamente en lo económico que decíamos, llega al millón de pesos, sino en la cantidad de datos que ellos tienen y cómo manejan una empresa que no es fácil acceder al backup, bueno, tienen que esperar aproximadamente unos dos días a tres para volver a funcionar como estaba. Reitero, la subida del cerro, mano derecha, viniendo desde el centro, realmente un lugar hipertransitado a toda hora, nadie vio nada.